Desde su entrada a hoy, Magda Rodríguez ha creado una serie de rumores en torno al matutino, principalmente porque antes de ser la cabeza de este programa era la productora de Enamorándonos, una de las producciones más exitosas de televisión azteca. Muchas de las especulaciones han girado alrededor de la entrada y salida de personal al matutino, pues recordemos que Magda prescindió de muchos de los conductores con los que contaba hoy e incorporó a personal de televisión azteca. Uno de los rumores más grandes que han surgido desde la entrada de Magda es si la productora tiene intenciones de anexar a la bebesita al matutino, tal como lo hizo con lapicito. Ante la ola de comentarios al respecto, Magda decidió romper el silencio y hablar sobre los planes de integrar a Daniel Alexis a Televisa para participar en Hoy. Yo creo que los que me comentan sobre los amorosos, que no están de acuerdo, son quienes los veían en Enamorándonos y tienen razón. Eso es como los celos al novio que dejaste, siempre te anda criticando. Yo no me los traje, yo hasta hoy no me he traído ningún amoroso, expresó Magda Rodríguez. Aclaró que en el caso preciso de Lapicito el payasito decidió salirse del programa pues no le gustaba lo que estaba haciendo. Pero los rumores de la entrada de Daniel Alexis se acrecentaron después de que la productora subiera una imagen en la que aparecía con la bebesita en el concierto de Luis Fonsi. Sin embargo, Magda aclaró toda esta situación.Yo la quiero muchísimo y ella me ha pedido muchas cosas. Ella iba a estar conmigo en el club de Eva y yo la estaba entrenando como conductora, lo mismo que a los hulos. Me gusta mucho lo que ella hace, pero en este momento no tengo un espacio para ella en el formato. Esto no quiere decir que mañana o pasado no lo tenga, pero en este momento estamos adaptando, señaló la productora de hoy. Con esto dejó entrever que si bien aún no existe una oferta para integrar a la bebesita al matutino de Televisa, no descarta la posibilidad de que esto suceda, y pareciera que es justo lo que Magda está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!